Bueno, fíjense, como todos los lunes volvemos nuevamente al live acostumbrado, un live que estamos tratando de hacer, que estoy tratando de hacer todos los lunes para toda esa persona. La gente que está en mi cuenta personal, de repente si ven que estoy mirando hacia abajo es porque estoy en la cuenta de Satriders, ¿ok? Entonces, fíjense, el live estoy tratando de hacer todos los lunes un live para poder interactuar con las personas y entregar lo que se llama bastante contenido de valor, ¿ok? Sí, eso, el live los voy a dejar grabados, ¿ok? Entonces siempre mi objetivo va a ser entregar contenido de valor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar, fíjense, ¿por qué hablamos de, cuando hablamos de pruebas de fondeo o pruebas de Tosted Trader? Yo, por ejemplo, recomiendo la prueba de Tosted Trader, es la que a mí me gusta, es la que yo recomiendo en mi capacitación. Bueno, hay dos, hay dos formas, ¿no? De, 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 de hacer, hay tres. La primera, obviamente, con capital propio. La segunda, obviamente, optando una prueba, capital propio, pero con cuenta real de mini. Y la segunda, vamos a dejarle un poquito de volumen a la música. Y la segunda, eh, así se escucha mejor, Trimar. Y la segunda, este, y la segunda, eh, la segunda, eh, bueno, cuento, eh, capital propio, la segunda lo que es la prueba de Tosted Trader, ¿ok? Y la tercera, la que es la de micro futuros, ¿ok? Eh, fíjense, yo quiero que sepan algo, eh, en todo negocio, cuando usted va a montar un negocio, sea, eh, lo que usted quiera montar, lo que usted quiera montar, usted tiene que arriesgar dinero. O sea, usted tiene que invertir dinero. Usted tiene que invertir dinero en publicidad, usted tiene que invertir dinero en mobiliario, usted tiene que invertir dinero en productos o lo que usted va a vender. Usted tiene que hacer una inversión. Entonces, eh, yo hago este live porque, porque yo veo con mucha preocupación que las personas, muchas personas, están llegando a trading pensando que es solamente hacer el curso, la capacitación, y de una me voy a la, a la, a la, a la cuenta real y voy a ganar dinero. Y no es así. No es así porque usted tiene que aprender a hacer trading. Usted tiene que aprenderlo a hacer. Y la mejor forma de aprender a hacer trading es perdiendo dinero. Pero hay dos formas de perder dinero. La primera es perdiendo dinero en una cuenta real, abriendo usted una cuenta real, sin saber, sin haber controlado ningún tipo de emoción. ¿Ok? Y va a perder duro. La relación es uno a uno. Es decir, si usted va a la, a la cuenta real, porque fíjense, yo tengo muchas personas que me han escrito, y incluso ayer después del curso, el curso gratuito que hice, muchas de las personas, la primera pregunta que hacen después del curso, lo que dicen es, este, ok, ¿y con cuánto puedo abrir la cuenta real? Miren, uno no puede, después de un curso y después de un mes de demo, abrir una cuenta real. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué yo no lo recomiendo? Yo no lo recomiendo porque usted no sabe controlar emociones. Usted no sabe asumir una pérdida. Usted no sabe controlar la rabia cuando la oportunidad se pasó. Usted no sabe controlar el miedo a perder. Usted no sabe controlar el miedo. Usted no tiene seguridad. Usted no tiene confianza. Usted no deja correr la operación. Usted no sabe qué operación se deja correr y cuál no. Entonces, todo eso, lo mejor que uno puede hacer para aprenderlo es ir a una prueba o ir a micro futuros. Pero ustedes tienen que entender que la plata que inicialmente con la que ustedes están empezando, agarren un hueco y entiérrenla. Entiérrenla, entierren la plata. O sea, ustedes con esa plata no cuenten. Hagan, piensen que esa plata no existe. Es decir, yo por ejemplo, yo observo que hablan mucho del micro futuro y dicen, te vas a ganar 20 dólares. Mire, 20 dólares en micro futuro son 10 puntos en mini. Son 10 puntos en mini. Y si usted no se sabe ganar, si usted está tan seguro de lo que usted se gana en micro futuro, que son 10 puntos, que son 20 dólares. 20 dólares en mini, 20 dólares en micro futuro llevándolos a mini son 200 dólares. Entonces, si usted está tan seguro de hacerlo ahí, váyase para el otro lado, porque entonces eso quiere decir que usted tiene las emociones controladas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacerles ver a las personas? Mire, cuando usted va a hacer trading, usted tiene que aprender a hacer trading perdiendo barato. Eso se llama aprender a hacer trading perdiendo barato. ¿Por qué? Porque ya incluso ya, fíjense, el primer live hablamos de psicotrading. Excelente. El segundo live hablamos de plan de trading. El plan que tenemos que seguir. Ah, ok. Ya tenemos psicotrading. Ya sabemos cuáles son las emociones. Ya sabemos qué tiene que llevar un plan de trading. Los que no sepan, vayan a mi canal de YouTube. Ahí está el live de la semana pasada y el delante pasada para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que, para qué es un plan de trading? Entonces, teniendo el plan de trading, ¿ok? Teniendo el plan de trading, entonces, ustedes pueden ir a una prueba. Yo recomiendo la prueba. No tengo nada en contra de los micros, pero yo recomiendo la prueba. ¿Por qué? Porque con el micro, usted no va a vivir. Por lo menos, los que viven en Estados Unidos ganando 20 dólares diarios, no van a vivir. O sea, eso es simplemente para controlar emociones y tienen que verlo por puntos. Ahora, si usted vive en Sudamérica, si usted vive en Sudamérica, y usted, por ejemplo, usted agarra y dice, bueno, me voy a ganar 10 dólares todos los días. El problema, acuérdense, así como 10 dólares en Sudamérica es plata, porque en muchos países es plata, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, lo que sea, en cualquiera de esos países, Perú, Ecuador, como 10 dólares es dinero, recuerden que 10 dólares, si los pierden, también es plata. Entonces, la mejor forma de aprender a hacer trading es perdiendo barato. Si usted va a ir al micro, métase en la cabeza que los primeros tres meses, usted no va a vivir de eso. O sea, no vivamos de ilusiones. Entonces, para eso están creadas esas cuentas. Esa prueba de Tosted Trader, yo la recomiendo. La prueba de OneUp, yo aunque no la he hecho, el problema es que esa, incluso estuve leyendo, el problema de OneUp es que si usted, por ejemplo, se gana 1.000 dólares hoy y mañana se gana 50, le escriben, mire, ¿qué pasó? Usted se ganó ayer 1.000. O sea, usted no tiene una consistencia. ¿Ok? Las pruebas de Spiro a mí particularmente no me gustan. Las pruebas de Spiro particularmente no me gustan porque te dicen que vas a pasar la prueba con un solo paso. Y ok, sí, perfecto, las pasas con un solo paso, pero el problema está después, porque después que las pasas, ellos te dicen que tienes que hacer, creo que es un colchón de 5.000 o 7.000 dólares para poder empezar a retirar dinero. Y si retiras el dinero, los 5.000, los 5.000 o los 6.000 o los 7.000 que ya has ganado, ellos te quitan un porcentaje bastante alto. Porque primero tienes que hacer el colchón. Entonces, estamos hablando de dos pasos. Primero la pasas y después tienes que hacer el colchón. Bueno, en cambio, el Tusted Trader, si es la de 50.000 dólares, ¿ok? Tú pasas el primer paso, que son los primeros 3.000 dólares, y después vuelves y pasas los otros 3.000, tienes que volverte a ganar 3.000 dólares, pero controlando el riesgo, manejando el riesgo. Ellos te van a pedir que, por favor, ellos te van a pedir que vayas aumentando los contratos. Obviamente, si tú, y eso, mire, y eso yo se lo digo, y se lo digo en mi capacitación, si ustedes van a hacer la prueba de Tusted Trader, si ustedes van a ir a micro, no se engañen, no se engañen. ¿Qué llamo yo engañarse? Yo llamo engañarse, Micro Futuro, Susana, es la nueva modalidad que tiene el Nasdaq para usted hacer trading en cuenta real. Lo que necesitas para abrir una cuenta de Micro Futuro es 400 dólares, y obviamente alquilar o comprar la plataforma, ¿ok? Pero el punto en micro, en Micro Futuro, vale 2 dólares, y en mini vale 20. Entonces, es el mismo mercado, es lo mismo, es completamente igual. La diferencia son los puntos. En una ganas 20 dólares por punto, en la otra ganas 2 dólares por punto. Es decir, si en mini te ganas 200 dólares, en micro son 20. Si te ganas 300 dólares en mini, en micro, son 30 dólares. O sea, estamos hablando de 15 puntos. Entonces, yo veo, y yo he estado observando, porque varias personas me han escrito, y me han escrito, me gané 70 dólares en micro. Entonces, usted agarre y dice, bueno, 70 dólares dividido, entonces estamos hablando de 35 puntos. Miren, lo que hacen es que agarran y meten 8 contratos, 9 contratos. Entonces, se están engañando. Psicológicamente, se están engañando. O sea, eso es engañarse. Así no se llega a la consistencia. Vaya entonces a mini y meta 8 contratos, que es un riesgo de 4 mil dólares. ¿Verdad? Usted está exponiendo al mercado 4 mil dólares, no sé cuánto será su stop, y gánese. Entonces, si se gana 70 dólares, estamos hablando de que se gana 700 dólares en mini. ¿Ok? Eso es en cuanto a micro y en cuanto a las pruebas de fondeo. Entonces, en las cuentas de fondeo, por ejemplo, a ustedes le van a enseñar disciplina. Entonces, miren, yo siempre les digo a todo el mundo, a todas las personas, les digo, miren, pase el primer paso con un contrato. Un contrato. ¿Por qué? Saludos, Miguel, que esté bien, Miguel de España. Entonces, José Miguel, entonces fíjese, ¿por qué con un contrato? Porque usted tiene que aprender a ganarse la plata con un contrato. Todo el tiempo con un contrato. Mire, con un contrato usted va a aprender a ver detalles. Con un contrato usted va a aprender a manejar emociones. Con un contrato usted va a aprender a asumir pérdidas. Con un contrato usted va a aprender que se le pasó la oportunidad, se le pasó. O sea, a eso es que se va a la prueba inicialmente. A eso es que vamos. El problema y el común, lo que yo llamo, y suena algo feo como yo a veces lo llamo, el proletariado. Usted tiene que tratar de dejar de ser como el proletariado. Dejar de ser como el común. Entonces, el común, el común de las personas, ¿qué es lo que hace? Se van a la prueba y se meten para ganarse los primeros 3.000 porque están apurados. Y esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Es una cosa donde usted tiene que dosificar el ritmo. ¿Subirás el live a YouTube? Sí, Elías Sergio lo va a subir a YouTube. Entonces, usted tiene que dosificar el ritmo. Entonces, aprenda a ganarse todo con un contrato para que cuando usted llegue al segundo paso de la prueba, sea una mantequilla. O sea, sea fácil. Así sí. Y si usted va a micro, haga todo a un contrato. Todo a un contrato. Es decir, usted se va a ganar la plata con un contrato, por puntos. Es decir, si usted en la prueba de Tosted Trader, hoy se ganó 200 dólares, apague la computadora. Si se ganó 100, apague la computadora con un contrato. Si se ganó 80, apague la computadora. Tenga a mano el plan de trading. A eso vamos a la prueba. ¿Cuál es la diferencia de no ir a ninguna de estas dos, sino pasar directamente a mini? Mire, se lo digo. Yo, este, eso que explicaste es el caso de TST. ¿Qué opinas con la de Spiro? Spiro no me gusta. Spiro no me gusta. No es una, o sea, siempre ha tenido problemas con la plataforma. Bueno, yo nunca la he hecho. Yo siempre, desde cuando yo arranqué, que me puse a hacer una prueba para hacer este retroceso, porque estaba tratando de sacar otra estrategia, fue en enero. Y me metí en la de Spiro, en la de Tosted Trader y me gustó bastante. Spiro siempre ha tenido problemas. Siempre. Ahorita yo sé que ya aceptan Ninja Trader, pero el detalle de Spiro es lo que expliqué antes. Que ellos te piden, pasan la prueba rápido, ¿ok? Pasan la prueba muy rápido, pero luego te exigen un colchón de dinero para poder empezar a sacar plata. Y si sacas la plata antes de hacer el colchón de dinero, entonces te cobran un porcentaje bastante alto. No sé si es del 50, no sé en qué porcentaje, pero te cobran... Es decir, si vas a retirar 5 mil dólares, de los que te hayas ganado ellos te van a quitar un coñazo de plata, ¿ok? Porque esas son las políticas de ellos. Entonces, si ustedes van a la prueba de Tosted Trader a aprender, a aprender, porque vamos a aprender a controlar emociones, ¿ok? Ustedes van, porque usted con eso va a agarrar seguridad y confianza. Mire, en demo usted no va a aprender, sino simplemente a ver la estrategia, a estar completamente seguro de que las cosas se dan, a que su análisis se da. Pero cuando llegue el momento de sentir que va a perder dinero, que psicológicamente existe una presión, ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde le tiembla la mano. Ahí es donde siente que el corazón se le va a salir. Ahí es donde usted siente que va a vomitar. Ahí es donde yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo empecé fue en cuenta real de una vez. Y porque yo no sabía que este tipo de mecanismos existían. Entonces, yo fui directamente a la cuenta real y la relación era, hoy perdía 300 y eran 300. Hoy perdían 500 y eran 500. Entonces, por ejemplo, en las pruebas de fondeo, en la prueba de Tosted Trader, ellos te dan una serie de reglas que tú tienes que cumplir. Entre esas, por ejemplo, en la de 50 mil de la que yo hablo, límite de pérdida diaria. Te dicen que el límite de pérdida diaria es de mil dólares, pero usted no puede perder mil dólares. Si usted pierde mil dólares, si usted pierde mil dólares en la cuenta de Tosted Trader, usted tiene que pagar lo que se llama el reset. Tiene que pagar 90 dólares, de verdad. Pero si usted no tiene un plan de trading, si usted todo el tiempo que se mete va a perder mil, entonces usted lo que va a hacer es mantener a la gente de Tosted Trader. O sea, usted va a ser el que le está siempre pagando, o sea, le va a pagar los empleados. A eso no vamos a ir. Por eso es que en la capacitación nuestra, en Tosted Trader, cuando nosotros vamos avanzando en el proceso, se ponen una serie de reglas. Unas reglas que usted tiene que cumplir para tomar disciplina, para ir aprendiendo a controlar el riesgo de manera tal de que cuando usted llegue a la prueba, ya usted llegue entrenado. Entonces, hay límite de pérdida diario, que es por ejemplo la de 50 mil, que es la que yo recomiendo, es de mil dólares. Hay un límite de pérdida semanal, que también es de mil. Es decir, sumando todas las pérdidas durante la semana, no pueden pasar de mil. Entonces, usted tiene que tener un plan donde diga, bueno, si yo pierdo en la semana, por ejemplo, 600 dólares semanales, entonces perdí lunes, perdí martes y perdí miércoles. O sea, perdí tres días seguidos y suman 600 dólares, usted por regla, por disciplina, usted no puede operar ni jueves ni viernes. Porque usted tiene que tener disciplina. A eso es que estamos yendo a la prueba. A eso es que vamos a la prueba. Entonces, usted tiene disciplina. Jueves y viernes no opera o lo operará en demo. ¿Por qué? Porque usted tiene que observar cuál es el detalle o cuál es el problema que usted está teniendo. Eso es muy importante, saber cuál es el problema que usted está teniendo y el por qué usted está perdiendo el dinero. Ahora, teniendo eso, fíjese, usted para que usted, y obviamente usted tiene que tener cierta cantidad de entradas, ¿sí? Hoy voy a entrar tantas veces, el mercado, el mercado cedió, no tuve paciencia y usted pierde, usted tiene que perder de forma controlada en la prueba. Usted pierde de forma controlada. Pero si usted pierde en la prueba 200 dólares hoy, todavía usted no ha pagado receta. Porque no lo ha pagado. Pero si usted va a la cuenta real de una vez apurado, del apuro solo queda el cansancio, porque usted necesita salir, usted necesita dejar de manejar, usted necesita dejar de lavar plata, usted está cansado, ostinado al jefe. Entonces, la plata que usted tiene, que usted la tiene ahorrada, va y abre la cuenta y cuando usted pierde 200 el primer día, miren, eso ustedes no tienen ni idea lo difícil que es. Eso es muy, pero muy jodido. ¿Jodido desde qué punto de vista? Se los pongo yo como ejemplo, miren. Hubo un día que yo perdí 750 dólares un día en mi cuenta real. Y yo salí de mi casa a hacer LEAF, que es como decir Uber. Y salí a hacer, la primera carrera me pagó 3 dólares. Es decir, me faltaban 747 dólares para recuperar la plata que había perdido. Eso psicológicamente a uno lo acaba. Entonces, en mi capacitación había incluso uno de los primeros que arrancó conmigo, que se llama Maciel, cuando yo le echo el cuento y le muestro, me dice, no, chame, yo tiro la toalla. O sea, yo ahí me desmoralizo. Exacto. Pero yo no me desmoralicé. Yo seguí para adelante porque yo sabía que yo lo iba a lograr. Porque yo soy un chamo de objetivos y de metas. O sea, lo que yo me meto en la cabeza, yo lo cumplo. Entonces, cuando hablamos de pruebas, cuando hablamos de micro, véanlo como una inversión que usted está haciendo, porque es que yo veo que las cosas las desvirtúan. O sea, desvirtúan las cosas. O sea, y el desvirtuar las cosas, única y exclusivamente, es porque quieren, no sé, debe ser vender capacitaciones, me imagino yo. Entonces, hablan de los micros, que es lo más arrecho, que me van a decir, mire, que ahora no mantengas a la prueba, que porque cuántos receles pagabas, que cuántas mensualidades pagaste, coño. Si usted va a hacer trading y usted no está dispuesto a invertir plata, no se meta, no se meta, no pierda el tiempo, no lo haga. Si usted va a montar un negocio de pasteles, de empanadas, un negocio de cambio de aceite, y usted no quiere pagar publicidad, usted no quiere pagar un empleado, usted no quiere pagar un contador, usted no quiere pagar un alquiler, usted no quiere comprar herramientas, todo lo quiere hacer a mano, usted quiere fritar y quiere fritar los pasteles en una cocinita eléctrica, si es chiquita, porque usted no quiere invertir, porque usted tiene una mentalidad pobre, entonces no se meta, no lo haga, que lo que se va a hacer es un daño. Cuando usted arranca un negocio para la... Bueno, en mi caso, yo tengo el eje, por eso es que yo, mis mentores, cuando me preguntan a mí por mis mentores, permiso. Cuando me preguntan a mí que quién es mi mentor, yo hablo de mi papá, y hablo de mi mamá. Así, yo hablo de mi papá y hablo de mi mamá, porque son personas arriesgadas, son personas arriesgadas, son personas que invierten. ¿Por qué? Porque saben que les va a venir en algún momento algún retorno de dinero, en algún momento les viene un retorno de dinero. No hay miedo, el miedo solamente lo tienen los fracasados, así de sencillo. La única... Usted es valiente cuando siente miedo, pero va para adelante, así sí, pero si usted va a ir a una prueba, a llorar, porque usted tiene que pagar cientos... Mire, si usted agarra y divide... Vamos a buscar una calculadora por ahí. Si usted agarra... No tengo. Si usted agarra y divide, 165 dólares, dividido. Vamos a sacar aquí la cuenta, fíjese. Porque es que esto es... Ya, estos son números. Usted cuando empieza un negocio, usted tiene que sacar números. Factibilidad. ¿Cuánto tengo que producir diario? ¿Cuánto tengo que producir mensual para poder mantener lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto? Ah, ok. La mensualidad es de 165. Vamos a meterle a esa vaina que va a pagar un recet porque, obviamente, estoy yendo allá para aprender. Por eso es que esas ventas de señales y toda esa vaina, a mí eso me parece una... Me parece muy absurdo. Porque entonces te enseñan, te dicen, métete, salte, pasas... Uy, pasó la prueba. Ah, bueno, quédese solo. Y dígame si usted va a tener la consistencia de seguir solo. No lo va a hacer. Porque ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. O sea, no van a controlar emociones. Mire, si usted agarra y divide 165, vamos a sumar 165 más un recet que pague. 165 más 90, estamos hablando de 255 dólares. Divida eso entre 20 días. ¿Cuánto es la inversión diaria? 12,75 dólares diarios. Usted está invirtiendo en una prueba para aprender a hacer trading, controlar emociones, aprender que un punto vale 20 para que en un futuro usted haga plata. 12,75 dólares. O sea, eso no es nada. Nada. Agarre los 400 dólares del micro y divida 400 dólares a un contrato, suponiendo que siempre quede en cero. Es decir, ni gane ni pierde. Que simplemente siempre va a perder la comisión. Entonces, divida 400 dólares. Usted lo divide. Vamos a suponer que usted dura dos meses con esos 400 dólares. Estamos hablando de 40 días. Son 10 dólares diarios que usted está invirtiendo, suponiendo que pierda 10 dólares diarios, 5 puntos diarios todos los días. 5 no, 4, porque 2 le cobran de comisión prácticamente. Entonces, 8 dólares diarios que usted pierde para aprender a hacer trading, para aprender a ver detalles. Ese sí es el objetivo. Ese sí es el punto que hay que tocar. Esa sí es la tecla. Así sí, pero saquen números. No se dejen llevar por, 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 por publicaciones de Instagram estúpidas, donde hablan de que el microfuturo llegó para hacernos ricos, y que la prueba es para, para, para mantener a los, a los de la prueba de Toastetrader, o a la prueba de Spiro, o a la prueba del otro. Bueno, hagan la prueba que quieran, la que le dé la gana, la que les guste, la que les parezca mejor, pero, entiendan y métanse en la cabeza de que usted va a ir allá a controlar emociones, que lo primero que usted tiene que hacer es aprender a ganarse la plata todo el tiempo con un contrato. No se apure, no pise el acelerador, no pise el acelerador. Las barras no se forzan, las barras no se les pone sobrepeso, porque se cargan y se parten. En algún momento se parten. Entonces, cuando usted va a la cuenta de Toastetrader, cuando usted va, fíjense, la prueba de Toastetrader, después que usted pasa el paso número uno, ellos le dicen a usted, usted se va a ganar con dos contratos, ya le exigen subir los contratos. Entonces, con dos contratos, usted se va a ganar $1,500 dólares. Es decir, si usted en el primer paso, todo el tiempo, se aprendió a ganar $100, $120, $130, porque siempre hace lo mismo, es eso, aprender a hacer lo mismo, cuando usted llegue al paso número dos, usted simplemente, le sube un contrato, y pone, y obviamente tiene que aumentar el riesgo. Si su stop, por ejemplo, era de $200 dólares, por contrato, si usted mete dos puelas, esto tiene que ser de $400, ¿no? Porque usted va a ganar el doble. Y si pierde, pues tiene que perder el doble, obviamente. Entonces, si usted agarra y entra al mercado, y le dicen, mire, dos contratos, usted tiene que ganar $1,500 dólares, es hacer la misma entrada que usted hizo en el primer paso, todo el tiempo, con un contrato. Ah, ¿qué cuánto tiempo duré yo para pasar el primer paso? Bueno, mire, usted puede durar ahí dos meses si quiere. Pero véanlo como una inversión. Véanlo como una inversión. Así van a surgir en el trading. Así. Yo no conozco ningún negocio en el mundo, porque no lo conozco. El único negocio que existe es el contrabando, allá en la frontera donde yo vivía, en San Cristóbal, el contrabando de gasolina, el contrabando de extracción, y ahora el contrabando es del otro lado, de Cúcuta para acá, Entonces, de Cúcuta para Venezuela. el único que usted agarraba, invertía mil bolíderas y agarraba dos mil, era el contrabando. Eso era de una, tome y deme. Y el otro, la droga. Era que el retorno del dinero era muy rápido. Pero yo no conozco negocio, negocio sano, negocio legales, negocio íntegro, en el que usted invierta mil dólares, y a las dos semanas usted se gane otra vez, usted lo recupere y gane plata. No. Eso no existe. Mire, las personas que viven en el extranjero, saben lo difícil que es montar un negocio, porque la gente, porque la gente, la mayoría de la gente que sale con dinero de Venezuela, pues yo conozco mucha, montaron el negocio y se fueron a quiebra, perdieron la plata, porque pensaron que todo era igual como era allá. Monto el negocio, eso, claro, porque allá todo era gratis, ¿no? Entonces, monto el negocio y yo no invierto en nada, simplemente el local, ahí, que me vean una publicidad en radio, pero no se dan cuenta que tienen que invertir en las nuevas cosas que han surgido, Instagram, tecnología, aprender a manejar redes sociales, ahora todo es Google, porque esa es la forma, pero si usted no está dispuesto a invertir, olvídelo, su negocio no va a surgir. Si usted no está dispuesto a invertir en pruebas de Tosted Trader, en pruebas de Piro, en pruebas de la que usted quiera, o en Micro Futuros, agarrar esa plata, meterla en un hueco, enterrarla, y pensar que esa plata no existe, que usted no va a tener una retribución de eso en dos o tres meses, por eso es que yo hablo de procesos, yo hablo de procesos, yo a la gente no le caigo a paja, no le caigo a mentiras, a decirle, mire, porque es que me llegan, no, yo le digo, bueno, si usted quiere cumplir el proceso, perfecto, yo con mucho gusto le doy la capacitación, yo no tengo ningún problema, ahora, si usted no quiere cumplir el proceso que yo le explico, simplemente, nosotros, yo no le voy a dar la capacitación, porque el problema no es, el problema no se trata de, si usted no se gana los 100 dólares dentro de un mes, que se quiere ganar, entonces el malo, usted va a decir que el malo soy yo, el malo es usted que no quiere entender, que psicológicamente cree que esto es así de rápido, esta es la forma más difícil de hacer plata, entonces vamos a ir leyendo por aquí algunas preguntitas, vamos a ver, y bueno, que le bajara volumen, a ver, perdí el dinero por no controlar mis emociones, claro, Susana, uno tiene que controlar emociones, a la prueba se va a eso, a controlar emociones, por eso es importante el cuaderno de trading, yo se lo expliqué en el live de psicotrading, anoten, en la, que les pasa en la prueba, anoten, si lo que, si entraron y se ganaron 20, y se ganaron 30 dólares, ya, apague esa vaina y chao, y siga, mañana es otro día, esos números van a ir subiendo a medida que usted vaya controlando las emociones, pero si aprendes así, si aprendes de esa forma, ok, si voy a subir el live, este, eso que explica, ok, ya hablé de lo de speed up, ok, mínimo cuánto deberíamos tener, y estar dispuestos a perder, bueno, eso depende, de la estrategia que usted use, eso depende de su estrategia, y depende, de cómo, su mentor, le enseñe, o sea, por ejemplo, yo tengo un esto definido, yo entro al mercado, y bueno, yo parezco una máquina, yo entro al mercado, tengo mi esto definido, un esto ideal que siempre mantengo, y lo siguiente, puede entrar, yo no miro la plata, sino que adapto el esto al mercado, perdón, adapto el esto al mercado, o sea, no hay un esto fijo, no existe un esto fijo, no hay, no hay, ok, el módulo es grupal, o individual, bueno, este, por ejemplo, ahorita el módulo 1, voy a empezarlo, estoy entre, ya el miércoles lo tengo ocupado, pero, estoy pensando en empezarlo, jueves, viernes, uno de esos tres días, jueves, viernes o sábado, ok, jueves, viernes o sábado, entonces, este, si, si, por ejemplo, ahorita ya, por ejemplo, ya hay personas que van a arrancar, ok, yo trato de que no sean muy grandes los grupos, si usted quiere una, una capacitación, individual, que solamente sea para usted, obviamente, pues, habría que pagar un poco más, que es lo que sucede, lo que sucede es que hay veces, que por ejemplo, personas que me dicen, que yo no tengo nada que hacer, y me dicen, no, yo quiero arrancar la capacitación, ok, no hay problema, bueno, pues, me pago y yo arranco, si está el solo fino, ahora, si hay más gente, obviamente, pues, se hace de esa manera, con más personas, lo que sí me gusta, es que cuando yo llego al módulo 3, y al módulo 4, yo trato de que haya personas, hayan 4 o 5 personas, ¿por qué me gustan esos módulos, que existan más personas? porque es donde viene la parte de análisis del mercado, es donde viene la parte de la estrategia, de entrar al mercado, entonces, acuérdense que 5 cabezas, piensan más que una, entonces, hay 5 personas, a las cuales yo les estoy enseñando, puede ser que la pregunta que haga uno de ellos, no se le había ocurrido a los otros 4, así, eso, así me gusta a mí, el módulo 1, si trata de que sean pocas personas, no me gusta mucho, porque, es donde uno arranca, donde uno está explicando toda la parte de los conceptos básicos, donde uno dice que es lo que tiene que leer, donde hay que configurar la plataforma, yo descargo la plataforma, por eso, el curso introductorio gratuito es una cosa, y el módulo 1 de mi capacitación es otra, son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? ¿Es la forma más difícil de ganar dinero fácil? Exactamente, es la forma más difícil de ganar dinero fácil, pero, dinero fácil porque es rápido, pero, por ejemplo, la gente dice, uy, se ganó en 10 segundos, se ganó 200 dólares, ¿qué hay detrás de los 10 segundos? O sea, tienen que preguntarse eso, ¿qué hay detrás de los 10 segundos? ¿Cuánto cobra TST después de pasar la prueba? Después de pasar la prueba, TST tienen una, ellos, por ejemplo, le dicen, bueno, ya usted pasó la prueba, ya usted está fondeado, ok, yo le voy a dar a usted un código, para que la plataforma le salga más económica, Ninja Trader, ¿ok? Entonces, ellos lo refieren, y le dan un descuento en la plataforma de 100 dólares, si usted la compra de por vida, ¿ok? No recuerdo cuánto es el tiempo, cuánto es el descuento en el alquiler, pero lo que sí sé, es que si la compra de por vida, le descuentan 100 dólares, después, obviamente, usted tiene que pagar la data de Ninja Trader, que vienen siendo como 5 dólares mensuales, pero TST le cobra a usted, una, hay una, una mensualidad por, por, por data, creo que son 100 dólares, son 100 dólares, que le cobran mensual, por la prueba de TST Trader, ya después que usted está fondeado, después que usted está fondeado, y cuando, después que usted está fondeado, los primeros 5 mil dólares que usted haga, con TST Trader, son suyos, suyos, solitos, suyos, entonces, ahí sí, usted pasó un proceso, en el cual usted aprendió a controlar emociones, en el que usted aprendió a hacer trading, perdiendo barato, usted tiene una, un, un, una, una base, una base de plata, porque se la ganó haciendo trading, se la ganó haciendo trading, si usted sabe hacer trading, ah bueno, vaya a la cuenta real, con esos 5 mil que se ganó, así sí, así sí se hace, después que usted se gana esos 5 mil, y lo saca, vamos 80 a 20, es decir, 80, 80% para usted, 20% para ellos, esa es la mejor forma de arrancar a hacer trading, sin arriesgar la plata suya, porque cuando usted arriesga la plata suya, es más complicado, y si usted no ha controlado emociones, el coñazo es más arrecho, y perder la plata de uno, para volver a arrancar, mire, psicológicamente esa vaina es arrecha, es bastante, bastante difícil, o sea, el golpe psicológico es muy, pero muy fuerte, demasiado fuerte, ok, a ver, ¿cómo se llama la plataforma? la plataforma es Ninja Trader, ok, ¿y en qué monto recomienda tener una cuenta real? bueno, mire, este, yo recomiendo que la gente, cuando quiera abrir una cuenta real, mínimo, tiene que abrirla con unos 3 mil dólares, 3 mil, 4 mil dólares, para que, porque si usted abre una cuenta con mil dólares, y el primer día usted pierde, a usted le quedan en la cuenta, 800, 700, 600 dólares, y ya usted sabe, que si la cuenta está, en 499 dólares, usted no puede operar, porque ellos mínimo, usted tiene que tener 500 dólares, para que ellos se lo bloqueen, un solo contrato, entonces usted va a operar con miedo, con mucho miedo, aparte de eso, también he escuchado, de personas, que abren cuenta real, con dinero prestado, eso es lo peor que usted puede hacer, eso es lo peor que usted puede hacer, eso es lo peor que usted puede hacer, entrar a la plataforma, entrar a la, a la, a la, ¿cómo es?, a hacer, a hacer trading, con dinero prestado, o sea, ¿por qué?, porque es plata que usted no tiene, plata que usted no tiene, y cuando usted ve que la está perdiendo, mire, eso a usted le da un pavor terrible, ¿ok?, vamos a ver aquí en la cuenta mía, qué preguntas me han hecho, vamos a ver por acá, este brazo aquí, bueno, por aquí no, la verdad es que la cuenta mía, no, no me, no, no hay mucho, mucho, es más personal, ¿no?, obviamente, entonces fíjese, eso es lo que yo quiero que entiendan, de qué se trata la prueba de Posted Trader, no se trata de mantener a TST, no se trata de mantener a Spiro, no se trata de mantener a OneUp, no se, no se trata de eso, si al punto vamos, entonces, si usted abre una cuenta con 400 dólares en micro, y lo pierde, pues entonces usted está manteniendo, al broker que le cobra la comisión, y al que le quitó la plata, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no?, entonces, usted tiene que invertir dinero, usted tiene que invertir plata, usted tiene que invertir dinero, para usted más adelante, generar, acuérdese, nosotros somos seres humanos, que estamos propensos a sufrir de emociones, a controlar, tenemos que controlar emociones, y la mejor forma de controlar emociones, es perdiendo plata, pero perdiendo plata, de poquito, de a poquito, fíjense, vamos a seguir hablando, con el del segundo paso, de Tosted Trader, entonces, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando, del segundo paso, fíjense, entonces usted le dice, bueno, usted se va a ganar con dos contratos, usted se va a ganar 1500 dólares, obviamente, si usted, todo el paso uno, lo pasó con un contrato, esos 1500 dólares, usted los tiene que hacer en 8 días, 10 días, más o menos, bueno, porque usted se sabe ganar la plata con un contrato, se la sabe ganar, listo, se ganó 1500 dólares, si usted pierde un día, o pierde dos días, como usted aumentó, supongamos, usted agarre y dice, entre el lunes, su stop es de 400 dólares, con dos contratos, porque usted con un contrato es de 200, entonces con dos contratos, pues sería 400, usted pierde el lunes, perdió 400, le queda cuánto, le quedan 600 para llegar a 1000, viene el martes, y usted pierde otra vez, y ya son 800, ah, usted va a hacer trading el miércoles, no, no puede, porque si vuelve a perder, usted va a pagar reset, y no, el problema no es pagar el reset, el problema es que la mandan para el primer paso, desde el primero, entonces la prueba, le dice a usted, tiene que ser disciplinado, y tiene que seguir reglas, eso sí se lo enseña la prueba, ahora, después le dicen, usted va a hacerlo con tres contratos, entonces, con tres contratos, le dice que usted se va a ganar 500 dólares, a ellos no les importa, a ellos no les interesa, si usted, es el más arrecho de los arrechos, usted deja correr la operación, y se gana 100 mil dólares, con un contrato, o si usted se gana 3 mil dólares, con un contrato, no les importa, a ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa, es que usted con tres contratos, usted sepa manejar el riesgo, y se gana 500 dólares, es decir, a ellos no les interesa, si usted se sabe ganar 100, si usted se sabe ganar 200, si usted se sabe ganar 300, si se sabe ganar 600, simplemente, aumenta los contratos, el stock suyo, se multiplica, el triple, ya el stock no sería, suponiendo que sea un stock de 200, ya el stock no es de 200, multiplicado por tres, estamos hablando de un stock de 600 dólares, es decir, si usted pierde el lunes, usted no puede hacer trading, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, porque el problema no es, el problema no está, en que usted pierda el stock, o que usted le toque pagar los 90, ya a usted no le importan los 90, a usted lo que le importa, es que no lo manden al paso 1, a usted que no lo manden al paso 1, ok, entonces, ahí empieza, usted empieza, a sentir la presión, pero la presión, no de la plata, la presión de la regla, entonces, usted empieza a entender, que el trading son reglas, si usted sigue la regla, usted va a ganar plata, si usted sigue la regla, usted va a pasar la prueba, si usted no cumple la regla, si usted no cumple el plan, usted va a quebrar la cuenta, usted va a pagar 90 dólares, 1 y 2 y 3 y 7 y 10 y 30 mil veces, ahí sí usted está manteniendo al de la prueba, al dueño de Tosted Trader, o al dueño de Piro, o al dueño de Bueno, ahí sí los está manteniendo, pero no son, no es culpa de la prueba, es culpa suya, que usted no quiera seguir el plan, ahora, por último, le dicen, mire, usted se va a meter 5 contratos, estoy hablando de la, de la prueba de 50 mil, déjeme tomar agua, entonces, este, lo que pasa es que estoy deshigratado, porque salí, y corrí 10 kilómetros, y hay un calor como de 31 grados centígrados, y eso casi me iba muriendo, bueno, entonces, tengo mucho calor, tengo mucho calor, entonces, fíjense, este, el, después yo le dice, bueno, usted va a entrar con 5 contratos, y con 5 contratos, usted se va a ganar mil dólares, es decir, si con un contrato, el punto vale 20, con 5 contratos, el punto vale 100, si usted se aprendió a ganar todo, si usted sabe hacer todo el tiempo lo mismo, porque usted en el primer paso, todo lo hizo un contrato, mire, eso es una papaya, eso es una mantequilla, el problema está cuando usted no sabe, cuando usted no se sabe ganar, ni siquiera 30 dólares, o 40, o 60, sino que usted lo que hace, es tirar flecha en esa vaina, tirar flecha, decimos nosotros, usted es a la buena de Dios, acuérdense que a estas velas no se les reza, entonces, usted se mete a la buena de Dios, entonces, con 5 contratos, si su stop es de 200, su stop pasa a ser de mil dólares, con un contrato de 200, con 5 de mil, pero usted no puede tener el stop en mil, usted tiene que tenerlo en 950, ¿por qué el 950? porque le cobran las comisiones, y las comisiones también las suman, entonces, si su stop es de mil, le toca el stop, y aparte le suman las comisiones, está guisado, le toca pagar reseña, entonces, usted tiene que poner su stop en 950, una sola entrada mala que usted haga, una sola entrada mala que usted haga, y usted pierde todo, para atrás otra vez, y desde el primer paso, entonces, ¿qué le dicen? no me interesa, le dice Tosted Trader, no me importa, entiéndalo, no me importa, si usted se sabe ganar mil con un contrato, no me interesa, lo que me importa es que se gane mil con 5, que su entrada sea efectiva, entre y salga del mercado, entre al mercado, gáne ese 200, 300 y salga, rápido, haga 3, 4 puntos, multiplicado por 5, multiplica, así, y así, usted si va a aprender a hacer trading, las reglas después que usted pasa la prueba, son las mismas, para las que utilizaron, las que usted utiliza para pasarla, las mismas reglas, entonces, después de usted pasar, 4 meses, que son 165 dólares, vamos a hablar de números, porque es que a mí me gustan los números, yo no hablo pistoladas, ahí no ando hablando pistoladas, que vengan y que yo, que estoy manteniendo a Tostrading, a esa vaina, 165, supongamos que dure 4 meses, 165, porque es que a la gente hay que hablarle con números, 165 por 4 meses, son 660, y supongamos que pague un recé mensual, que son 9 por 4, 36, son 360 dólares, son 1020 dólares, que usted está invirtiendo, para aprender a hacer trading, usted puede abrir una cuenta, mínimo con mil dólares, ¿sabe cuánto le duran a usted, esos mil dólares, cuando usted abre una cuenta, el Ninja Trader, cuánto le duran a usted, esos mil dólares, si usted no sabe hacer trading, eso no le dura, sino día y medio, eso es rapidito, que usted quiera la cuenta, y el daño psicológico, es más arrecho todavía, no es tanto la plata, el daño psicológico, que usted va a tener, entonces, mire, 1020 dólares, vamos a mostrar aquí, 1020 dólares, ahí está, 1020 dólares, sería lo que va a invertir, haga lo mismo, váyase a micro, váyase a micro, y meta, se metió, metió 400 dólares, quebró la cuenta, de 400 dólares, no importa, usted está aprendiendo, usted está invirtiendo plata, invirtiendo para aprender, usted va a la universidad, y usted invierte, en guías, en cuadernos, en personas, para que le expliquen, usted invierte, pero es que más adelante, usted va a recibir un dinero, pero más adelante, no ahorita, así sí se deben ver, las pruebas y los micros, así, desde ese punto de vista, lo que pasa, es que existe una guerra estúpida, entre varias personas, de que, que es mejor, que si la prueba, que si el micro, pero no se enfocan, en lo que verdaderamente, es importante, y lo que verdaderamente, es importante, si usted quiere, trascender en el tiempo, es que usted aprenda, a hacer trading, así sí, eso es lo verdaderamente importante, lo importante no es, si usted puede hacer, una capacitación, al mes está ganando, 30 dólares, diarios con micro, eso no es lo importante, lo importante, es que cuando, porque es que de paso, le venden señales, entonces, que usted, cuando dejen de venderle señales, usted sepa ganar, los mismos 30 dólares, que usted lo mantenga, eso sí es importante, ahí sí, si no nos tiene, ningún sentido, no sirve nada, y yo veo, por ejemplo, hay veces que yo agarro, y me mandan, capture, y colocan, uno por allá, que está en Miami, 75 micro, 75 dólares en micro, o sea, se ganó 750 dólares en mini, si lo llaman mini, se ganó 750 dólares, no hay, sepan a lo que está haciendo, es billete, debe estar haciendo micro, y váyase a la cuenta, a la cuenta mini, para que haga dinero de verdad, ¿ves? entonces, eso es, así es, esa es la, esa es la forma, esa es la forma, de aprender a hacer trading, aprendí, usted invierte el dinero, recuerde, si ustedes quieren, arrancar un negocio, y ustedes, va, quieren que eso, le genere dinero, más adelante, ese dinero, usted lo que hace es, ¿qué hace usted? ese dinero, se retribuye, pero no al mes, ni a los dos meses, eso viene, ese dinero viene en retorno, a los seis meses, a los seis, hay veces que duran hasta un año, en retorno al dinero, un año, dura usted en retornar, en ver un retorno al dinero, cuando usted monta un negocio, entonces, hay personas, que quieren hacer trading, meterse en micro, meterse en cuenta, en tosted trader, en cuenta de piro, en la cuenta de la que sea, y no quieren controlar emociones, todo lo quieren hacer, a dos y a tres contratos, así no es, por eso es que, mire, yo les voy a mostrar, vamos a abrir aquí, vamos a ver aquí, capacitación, por eso es que, mi capacitación, está perfectamente estructurada, ¿por qué? ¿por qué? por la experiencia que yo viví, yo viví eso, entonces, y aparte, pues bueno, yo toda la vida, gracias a mi papá, yo he sido comerciante, y tengo en la cabeza, que cuando usted es comerciante, para que usted, un negocio le dé plata, usted tiene que invertir, usted tiene que invertir, por ejemplo, cuando yo estaba en San Cristóbal, yo invertí plata, pedí un préstamo, invertí plata, en baños, me acuerdo tanto, pero a mí el retorno del dinero, no fue de una vez, yo tenía que esperar, pero, ¿y cuál era la inversión? ir a pedir el crédito, pagar intereses, ¿ok? y después de un cierto tiempo, yo iba a generar, una cantidad de dinero, así, pero tenía que pagar una inversión, tenía, ¿cuál era la inversión? pagar los intereses, pagar los intereses, y un riesgo, ¿cuál era el riesgo? que se me partieran, 20 años, que se me partieran 15, que se partieran los lavamanos, ese es el riesgo, ¿cuál es el riesgo aquí? perder plata, eso es normal, pero vaya, y aprenda, a perder barato, o sea, se hace aprendiendo barato, miren, cuando nosotros vemos, fíjense, prueba de Tosted Trader, aquí vamos a la prueba, de Tosted Trader, a controlar emociones, a aprender a controlar el riesgo, controlando el riesgo, al mismo tiempo, controlando emociones, y finalmente, usted toma una decisión, ¿cuál es la decisión? usted dice, me mantengo en la prueba, de Tosted Trader, o en la prueba de Spiro, o en la prueba, bueno, en la prueba que ustedes quieren, me mantengo en micro, o, me voy a mi cuenta real, y sigo el mini, perfecto, pero ese es el procedimiento, así es que se hace, entonces, yo los invito, a que por favor, instruyanse, busquen, mira, hay personas que quieren aprender a hacer trading, que nunca en su vida, ni siquiera compraron, y no es por mal, no lo digo por mal, ni por nada, sino que simplemente, nunca vivieron, la parte del comercio, siempre fueron, de repente, en Venezuela, vivían de un sueldo, tenían un trabajo fijo, o sea, vivían de, eran trabajadores, personas empleadas, entonces, no, o sea, en esto, usted no va a tener dinero, de retorno inmediatamente, el retorno no es inmediato, el retorno es después, ok, sí, y cuántos contratos metes, bueno, pues imagínese, si se gana 75, 80 dólares en micro, divide eso entre 2 dólares, estamos hablando de 40 puntos, o sea, una subida de 40 puntos, no pana, cuántos contratos meterá, a mí me imagino que meterá 5, 6, 7 contratos, bueno, haga lo mismo en mini, sí, pero eso, así yo no lo veo, uno no lo puede ver así, porque es que, el problema no son los 8 contratos, el problema es que si pierde, y usted pierde 60 dólares, estamos hablando de que usted está perdiendo 600 dólares en la otra, o sea, lo que hace es que 60 dólares no es nada, para el que vive en Estados Unidos, perder 60 dólares, después usted ver, que perdía 200 y 300 en una mala operación, con un contrato, pues no es nada, entonces usted puede dejar esa vaina abierta ahí, que si baja, y usted le muestra menos 60, pues vuelve y sube, y usted gana plata, pero porque no hay ningún tipo, o sea, sigue siendo como si fuera un demo, porque usted no está perdiendo plata, de verdad, o sea, para que usted pierda 100 dólares, el mercado tiene que caerse 50 puntos, ¿síbe? La metió al arrancar el mercado hasta el otro día, ah, puede ser, Prieto, de repente agarró, la metió ahí, bueno, la dejó correr, o sea, la dejó avanzar, pero, o sea, fíjense, esa no es la forma, porque es que la forma es que usted entre, y usted se gane 300, que se gane 500, que se gane 600, o que se gane 100, 200, 300, después usted aumenta los contratos, pero que usted todo el tiempo se sepa ganar, véanlo, el que va a micro a controlar emociones, véanlo por puntos, es lo mejor, porque es que, por ejemplo, yo no hago micros, o sea, yo después de ver, o sea, yo, Omer García, de cuánto es la comisión por instrumento, en el micro, creo que es 1,82 dólares, es decir, si usted se mete, se gana 5 puntos, que son 10 dólares, nada más le dan 8, véanlo, le dan 8, ahora, qué es lo que, por ejemplo, yo, que hago, yo tengo mi cuenta real, y yo veo que el punto subí baja a 20, que yo agarro y me gano 200, o que pierdo 100, o que veo, y que veo que el mercado retrocede, por ejemplo, hoy mi entrada, yo vi un retroceso, yo vi un retroceso, de 190 y pico de dólares, yo lo vi, pero yo estaba tranquilo, ¿por qué? 190, póngale 200 dólares, 200 dólares de retroceso, estamos hablando, en mini, de 20 dólares, en micro, eso, yo después de ver, que estoy perdiendo 200, me voy a ir a micro, a Academia de Mentiras, para ver 20, para mí eso no, porque es que el punto en mini, vale 20, o sea, para mí no sería nada, yo no sentiría absolutamente nada, para mí sería como jugar play, estoy jugando playstation ahí, porque yo ya eso, yo no puedo ir a micro, mi mente está adaptada, a otro tipo de números, entonces, si usted agarra, y se mete, por ejemplo, se mete en micro, en mini, en mini nada, y se gana, 300 dólares, 400 dólares, perfecto, pero, pero es que tiene que primero aprender, antes de pasar a una cuenta real, primero aprenda, y la mejor forma es esa, aprendiendo barato, aprendiendo a perder barato, recuerde, el plan de trading, es efectivo, cuando gana, el problema está, cuando pierde, porque cuando usted pierde, y usted no es capaz, de asumir la pérdida, usted quiebra la cuenta, porque ya su mente, no es que quiere ganar, es que quiere recuperar, la plata que perdió, a eso vamos a la prueba, a eso vamos a los micros inicialmente, a eso es que se va, es lo que tú dijiste más o menos, exacto, pero no es la forma, exacto, no es la forma, ahora, las personas que están en Sudamérica, las personas que viven en otros países, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, que quieren empezar con micro, véanlo como una inversión, no crean, que van a ganarse, todos los días de una vez, 20 dólares de una vez, porque, porque lo tienen que ver por puntos, así como para ustedes, allá 20 dólares es plata, en ganancia, por ejemplo, aquí 20 dólares en Estados Unidos, pues prácticamente no es nada, entonces, si usted quiere, si viste una reducción de 190, quiere decir que no tenías tu stop loss, dejaste correr las pérdidas, no, porque mi stop es un poquito mayor, mi stop es un poquito mayor, y lo tenía justo en donde era, donde tenía que ir, y pum, para abajo, 365, creo que fue que, o 325, creo que fue que gané, que gané hoy, entonces, este, y, y, ¿por qué? porque yo sigo un análisis, eso es muy importante, AACM-9, yo tengo un análisis, el análisis hoy, fíjense, yo lo publiqué, incitan, incitan a comprar, y el mercado se cae, y que hizo, la primera vela, y la segunda, la segunda vela, quedó martillo, incitaron a comprar, yo estaba completa, yo ahí no, nada, yo ahí no me meto, simplemente estaba esperando, se dio la estrategia, pum, para abajo, porque, y ahorita, en la sala de análisis, postmercado, los muchachos, pues ya me hicieron la pregunta, uy hombre, pero ¿por qué los retrocesos, eran tan grandes? Tranquilo, que yo les tengo la respuesta, eso, es parte de la, eso es seguimiento, eso es un plus, arrechísimo, ellos van a saber, por qué los retrocesos, eran tan grandes, por qué yo lo, por qué yo sabía, que tenía que aguantarlo, porque es que el mercado, iba a bajar, y hasta dónde bajó, hasta 63, si mal no recuerdo, por ahí tengo el, no tengo el número, ahí el, el cuadro, bajaron hasta 63, creo que fue, hasta ahí, y ahí no más, luego el mercado, ahí se quedó, pero el movimiento, el primero lo vi, y todos los que estaban conmigo, lo vieron, pero ¿por qué? porque hay un análisis, así como hay un análisis, para ganar, también tiene que existir, un análisis para el stock, usted tiene que saber, poner el stock, usted tiene que saber, tener, tener su riesgo, y hay que medir, yo por ejemplo, yo mido, si mi riesgo, viene la entrada, si mi entrada, donde tiene que ir mi stock, supera, mi límite de pérdida diario, sencillamente yo no entro, no lo hago, ya vendrá otra entrada, yo no lo hago, y eso no se aprende, metiéndose, corriendo el stock para arriba, a ver cuánto, porque el problema es que la gente se mete, y empiezan a correr el stock, el stock, y cuando se dan cuenta, terminan perdiendo 600, 700, y eso, es bueno que pase, yo no estoy diciendo, que no le pase, eso es bueno que le suceda, porque de esa forma, de esa forma, usted va a aprender, de esa forma, usted va a aprender, ok, entonces, ahí se mide por ratio, no, no se mide por ratio, yo no mido el riesgo por ratio, acuérdense, que el Nasdaq, es un mercado muy volátil, extremadamente volátil, entonces, cuando hablamos de ratio, para que sepan, cuando hablamos de ratio, por ejemplo, hay gente que dice, si usted tiene un ratio, mayor a uno, es bueno, es decir, uno, mire, vamos a hablar aquí, sencillo y clave raspado, cuando ustedes estaban en Venezuela, se acuerdan, el gobierno que teníamos, no, el gobierno que tenemos, sacó una vaina de ley de costos, y precios justos, entonces, había una, usted sacaba sus cuentas, y vaina, y usted, después de los costos, usted decía, me voy a ganar el 30%, sobre el producto, 30%, y en ese 30%, iba, después de que usted metía los gastos, ¿no?, operación, si usted agarra y metía el 30%, 30% es tener 1,3 de ratio, es decir, de lo que usted arriesga, se gana el 30%, si usted arriesga, 200 dólares, por operación, si usted se gana 60, es bueno, eso no es malo, lo que pasa es que el problema, el problema del común, es que la gente quiere ganarse 300, 400, usted lo puede hacer, usted se los puede ganar, pero usted tiene que saber, en qué momento se los va a ganar, usted tiene que saber del mercado, usted tiene que tener experiencia, usted tiene que saber, si la puede dejar correr o no, usted tiene que saber, si se va a regresar, si no se va a regresar, entonces, tener un ratio, por ejemplo, de 1,8, estamos hablando que, de lo que usted arriesga, se gana el 80%, 1,8, 1, el 100, 8, 80%, 0,80, o sea, usted se está ganando, el 1,8, de lo que usted arriesga, así, ¿ves? hombre, él era uno de los mejores, es osmel, 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 Pietro, excelente, bueno, espero, ya, también ayer, fíjense, esto es muy importante, ayer en el curso gratuito, este, muchas personas se quedaron por fuera, el cupo se llenó, al final, no sé dónde pasaría el enlace, o el código, no sé, lo cierto, porque teníamos registrados, teníamos registrados como alrededor de 180 personas, se llenó el cupo completo, quedaron muchas personas por fuera, eso, se los digo con qué objetivo, se los digo, el curso gratuito, es con cupos limitados, es decir, cada vez, cada vez, que ustedes, yo abra, el próximo curso gratuito es el 11 de agosto, entonces, cuando se abre el proceso de inscripción, hay que inscribirse, y cuando se haga el momento de aperturar, porque yo siempre activo la sala una hora antes, entrar y reservar el cupo, ok, porque son cupos limitados, porque ahí se entrega contenido de valor, entonces, si yo digo una, mire, a mí lo que me enseñaron, desde que yo estaba carajito, era que si a usted le decían, 12 del mediodía, no es ni a las 12 y 1, ni a las 12 y 2, ni a las 12 y 3, a las 12 en punto, para nosotros poder, avanzar en esto, tenemos que primero cambiar la forma de pensar, y tenemos que ser puntuales, hubo gente que incluso me estaba llamando, a la 1 y media, 2 y media de la tarde, que querían ingresar, pero, o sea, ya eso había empezado, entonces, hay que, cuando sea el curso gratuito, de verdad, hay que estar atento ahí, la vela martillo, es una vela gatillo de entrada, ¿cómo hace este análisis previo, para no entrar allí? Manipulación, eso lo expliqué yo ayer, en el curso gratuito, que esas velas también, son manipulación, el problema es, que un curso de manipulación, si usted se mete por ahí, el curso de manipulación, le cobran 400 y 500 dólares, por enseñarle 3 horas, y lo dejan solo, en mi capacitación, yo enseño a ver la manipulación, todos los días, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos, muchachos, vamos a ver este movimiento, vamos a hacer esto, se fijan, ahí hubo manipulación, ahí es cuando usted sabe, si la vela martillo, era fuerza, o no era fuerza, fuerza de compra, o no era fuerza de compra, ok, yo esas velas martillo, créanme, que esas son las velas, que yo más respeto, esas son las velas, que cuando se forman, yo más las miro, o sea más, me quedo mirándolas más, ¿por qué? porque esas velas, hay que saberlas analizar, no todo el tiempo, porque aparezca un martillo, al alza o a la baja, el mercado va a subir, o va a bajar, tienen que estar muy pilas de eso, demasiado pilas, el mercado no son velas, acuérdense, que ellos manipulan el mercado, para hacerle creer a usted, que van a ir en un sentido, y se van para el otro, pero hay que aprenderlas a analizar, y eso lo enseño yo, en mi capacitación, eso lo enseño, y eso es con un solo costo, por eso es que, mi capacitación, no son los cuatro módulos, es el seguimiento que se hace, es la evaluación que se hace, ahorita, fíjense, ya ahorita, termina el live, me quedan 30 segundos, y de una vez me conecto, para hacer el análisis, postmercado, para que ellos, puedan corregir, o puedan aclarar, las dudas que hayan tenido, que por ahí yo ya veo, que tienen varias, pero lo importante, es que hay quien las responda, ok, éxito, y que estén muy bien, espero, ya les pasamos el correo, de lo que es, el curso plan a pagos, recuerden, es muy importante, para que, objetivos pequeños, que te lleguen a grandes metas, éxitos, y que estén muy bien, éxitos. ¡Gracias!